Heity Heity Acevedo Con H minúscula Ok, H H E I D Y Space Yo sé que es Space Pues dale Ok, después pone A C de casa E B de vaca Ya te encontré Acevedo, Sia ¿Me estás viendo? No puedo saber ¿Dónde estás vos? Es que se tala un poquito cuando me estás viendo Escribeme hola Está bien Ok, Boomer Ah, si, ya salió Ah, no caigo yo No me chaves No sé por qué me pongo así cuando la gente me están viendo Como que eres tú Que raro Mira como corto yo cuando una gente me está viendo Ok, hola Bobo Yo no soy bobo Fíjate Ni en la escuela Ni en la escuela Ni en la escuela Ya soy bobo Por lo menos Llevaba high Pero se vive el incómodo Cuando tú juegas Porque tú puedes jugar bien Pero yo no Ok Yo nunca rompo nada con el car Yo no tengo nada de disparar de lejos Solo las jancanos Espera ¿Tú estás haciendo otra vez ahí? Yo no fallo las balas con las jancanos Ok Dale, solamente jancanos No, y pom Pues dale Yo voy a buscar las jancanos No, no es que se encuentran las jancanos En el principio Aquí Principio de acá Aquí, ¿dónde? Tú sí crees ciego Hola Bobo ¿Así tú te llamas? Eh, bien hecho No 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 Puede ser que te haya Puede ser Hay otra Déjame verificar No 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 Mírala ahi Abusador Bueno yo tengo mas poca vida que tu Tengo menos que poca vida que tu tienes Cero Si, ahora yo tengo poca vida abusado Oh no, ahora esto es bueno Pues, haz respawn Mierda Eso fue un headshot Eso nunca fue un headshot Eso nunca fue bobo No me terminan por live Ah mira, ok Mírame por live y adivina que vale Yo estoy haciendo Adivina No juega bien ¿De que paso? Yo se lo que estas haciendo Aja mucho Si porque te viene live Aja que baile estas haciendo dime Haciendo Con el control sacando el pico Y volviendo Nooo se no es Yo hice un baile Como estoy fallando Como estoy fallando Yo nunca fallo Para de hacerlo Probemos si lo hago Gustavo Gustavo para De verdad no juega ¿Pero que paso con esto? Me molesta Y que pasa si te molesta Y que pasa si te molesta ¿Pasa algo? Y pues no me molesta Y pues no me molesta Gustavo el sonido no me molesta Rene Esa es de un juego Y ya Nunca fallo un tiro Estoy tratando No me molesta ¿Que se por la puerta? Tu estas bajito, tu santa tienes 10 algo Uuuu, ganooo Tengo 10, 19 Tengo un aeropuerto Espera nene, que esta laggeao Estoy viendo tu streaming Nene mira, mira mi streaming Lo vi, no te salio laggeao Nene, cuando tu me mataste Aunque no me salio Pero no me dejo ni parar Fijate Ok, espera que voy a cambiar de arma Ok No, si eso lo digo Nene, yo santa quiero cambiar Como a mi siempre me gusta Ok La subfusil Es que quiero encontrar la subfusil Pero no la P90 Porque me encanta mucho la P90 Y siempre para mi Espera nene, que estoy buscando la subfusil Es que me gusta para mi conectar Estoy haciendo no scope Atrevese Espera wow Yo vi una pistola por aqui Que era Espera, era Wow 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 No se no era Donde esta Donde esta el rifle de caso De casa Tu sabes algo Que Que no me vas a matar Porque no puedes Ok boom Bruh Y yo me quedo equipado Y yo me quedo equipado Eso Era solo para tirar las 8 balas Sabes que se vale Oh mira Solamente Solamente Ugo de explosivos No Ale No Ale Ale chicos No Porque sea bien divertido No me importa que sea divertido Pero porque no te gusta que la partida sea divertida Pero porque no te gusta que la partida sea divertida No se vale ¡Explosivo! Ok ya, con esto ya basta Ya suena todo No hubiese asomado No Es que me gusta la sopa que digas No veo tanto anime Por ese mismo nunca te gustará No Usas eso Se puede Ok, que propiedad hay que usar el explosivo Uno Dos Tres Tres Mil A ver no salio Nene, era solo antes de tres Hablo, que abusador Quiero ver como fue eso Espera que voy a ir a tu base Para buscar una La rifle de caso De casa De casa De casa Caso, yo le digo caso Es de casa Ok Espera que ahí fue donde voy a exploder La porquería de este Derek Ok Pero donde está la rifle de caso De casa Es que entiendo casa Ok, directa, buscate Lo rompiste, sabe Si, problema Sabes que rompiste la revolver Que iba a coger Mala tuya Ahora va a ser la mala tuya ¿Dónde te la busqué? ¿Dónde te la busqué? ¿Qué es tu mala? Ah, mira la de esto aquí Solo déjame romperla Vente para que me mate Como un macho Mira el rifle de casa aquí Déjame romperlo Vente aquí Como un macho Y mátame Como un buen macho Como un buen macho Dale Está bien, boy Vente aquí Te voy a matar hasta con una pistola verde No, vente aquí Look at this dude Hija Calcula bien Yo sé Yo sé Y... ¿Nos vas dusted qué siento con una pistola azul? Es que no te puedo ver ¿Qué es que estas con una pistola de color? Fea, mero Verde ¿Dónde está? ¿Dónde está la rifle? ¿Dónde está la rifle, Derek? Ya no hay por qué lo explotaste, yo lo había cogido antes de que se explotara Creo que no lo había usado ¿Por qué ese es tu ícono? Gustavo, voy a dibujar, no voy a... Espera, vente, dale una más, una más, una más, una más ¿Quién está? ¡Voy a ganar yo! ¿Qué escuchaste? Eso nunca va a pasar Eso nunca va a pasar ¡¿QUÉ TE LA BUSCASTE?! Y a mi segunda también Te la sé porque te la vas a buscar Ah, creo yo que iba a ser el tru... Te voy a ganar, ¿escuchaste? Te voy a ganar ahora sí que sí Es que estaba mintiendo de que iba a ganar Pero ahora es que no... Espera, 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 espera Espera... Ok Pero es que no... Me acabaste... ¡No hagas eso! Bobo, eso no me afecta ¿Qué dijo que no te afecta? ¿Qué dijo que no te afecta? ¡Yo mamá! ¡Yo mamá! ¡Yo mamá! ¡Yo mamá! ¿De que te ríe, perro... De esa porquería que acabo de decir... ¡Yo mamá! Eso fue la quiche que se... O te la va a apagarle... O te la va a apagarle... Solo porque tenía poca vida no significaba nada... O te la va... O te la va a apagarles... O te la va a apagarles... Dije que no se valen explosivos... Y si no te interesa... No te voy a apagarle... Ninguna vez más Que te dijo... No te vas a meter a ninguna bala... Y lo voy a apagarles... ¡Yo mamá es tan cool! ¡Cabezo! ¡Oh! Que se va de explosivo, ya que se acabo Pero no, eso es explosivo ¡No, no, no, no! No, 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 ya lo suelte yo momma es so fat when she got to heaven she broke the stairs oh no yo momma broke the stairs that's why you jet your mom is so fat Oh no, you can, you can, espera, espera, que me estoy cambiando mi, mi ajuste, mi sacerdotidad, en serio chico. No, 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 no. Esa no fue la guía, o es que me regalicen No voy a quitar porque me regalicen You man is a fuck No man is a fuck Me voy a hacer bien loco como un huevo frito Oh negro Mira, cuando ni este es posible nunca me puede matar ¿Y yo qué tenía por aquí? Te voy a echar como un nf pequeño Te voy a matar con un explosivo Por usar la nana Y que no hay explosivo No, que no me va Me matao y vamos a ir No me estás viendo Pero voy a quitar No, me voy a quitar de live